Para los habitantes de la calle 19, el atraso que presentan las obras está generando inconvenientes en el sector. Han sido más de tres años luego de que literalmente la calle fue levantada por la creciente de la quebrada Saravita y aún no se han concluido las obras pactadas entre el municipio y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. El tema que se está tratando es sobre la 19 que nosotros, por intermedio de don Aligia y otra persona ahí, y mi persona logramos que esto se le inyectaran 900 millones más, pero tenemos un grave problema que nos dicen que van a meter otro tubo. Nosotros pues no nos oponemos a que metan el tubo, el problema es que los 900 no van a alcanzar. Yo hice una consulta con unos ingenieros y me dicen que cada cuadra, poniéndola de 18 centímetros de gruesa, se van 180 millones por cuadra, sin contar tubería, solamente la pavimento y andén. Ahora, si le metemos tubería, de una vez uno se da cuenta que 5 cuadras valen más de mil millones, entonces eso va a quedar igual. Entonces, ¿qué les pedimos a los ingenieros? Ahí hay una tubería que se puede habilitar para eso, que está nueva, porque esa nunca se utilizó, porque el agua cuando había volado, ya las tapas lejos y no aguantaba. Esa tubería se me hace que la pueden habilitar y no ponernos a meter más tubos y a más recursos. No, metámosle es que venga el pavimento, vengan los andenes y que esta cosa se vea bien. Según los habitantes de la calle 19, no han sido atendidos por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio. Aguas del Socorro hemos tenido una sorpresa grande, que en los recibos dice acueducto y alcantarillado. Fuimos a pedirle una cita para hablar a ver en qué recursos podía ellos meterle a la dichosa cañería. El señor no nos dio la cara. Y aquí con Doña Alicia le dejamos los teléfonos, le dejamos todo y el señor no nos dio la cara. Incluso las razones que manda es que no tienen plata. Entonces, ¿a qué jugamos? Impuestos caros, agua cara, todo caro. Y cuando se les pide plata, no hay plata. Entonces, ¿a qué jugamos? Si ahorita en los impuestos, los nuevos impuestos, gente que pagaba 80 mil pesos, están pagando 500, 100 mil pesos. Y ahí dice alcantarillado también. Entonces, ¿a qué juegan? Si hay alcantarillado debe ser para todos o no cobren nada. O sea, no, dejen nada. Entonces, mal. O sea, el fin de nosotros es que toda la comunidad vamos a pelear eso en bloque. No vamos a hacer como hicimos la vez pasada, que nos engañaron, nos dijeron mentiras. Allá nos reunieron en el consejo. Aquí no hemos tenido apoyo ni del alcalde anterior ni de este alcalde. Entonces, nosotros lo que queremos es apersonarnos entonces de la obra. Ya que no tenemos apoyo en ningún lado. Y ojalá que los sendes de control miren lo que le está sucediendo al socorro. Y a ver si se pellizcan y una demandita no le cae mal a todos los sinvergüenzas que tiene aquí el municipio. Porque aquí hay lo que hay en una manera de sinvergüenzas. Porque nos han dejado solos. Solos, totalmente solos. Efectivamente, hay bastantes inconvenientes con la ejecución de esta obra. Ha sido necesarias algunas suspensiones. Pero no hay duda que es una de las obras que requieren de toda la atención, compromiso y seriedad de las entidades competentes. Y esperamos que los sendes de control estén encima. Incluso la fiscalía averiguando dónde están las platas. Porque es que 1.900 millones es una cantidad buena. Y para que ahora quedemos a media. Si le metemos 900 más para aquí es lo mismo. Eso es lo peor que hayamos podido ver que suceda eso en el socorro. Los habitantes de la calle 19 esperan que para esta oportunidad la inversión se haga de forma responsable. Ahorita el objetivo de la reunión es sacar un grupo de 5 o 6 personas. Reunirnos con el interventor de obra. Reunirnos con el jefe de la obra. Y llegar a un acuerdo. A ver qué es lo que va a hacer con esa plata. No como que la vayan a invertir allá lo loco como hicieron la vez pasada. Romper allí y allá y salir en carrera. No. Un compromiso serio y que nos lo den firmado a la comunidad. Que lo den firmado a la comunidad. Que la comunidad sepa que lo que se va a hacer es real y cierto. Ya que no hay alcaldes, ni hay concejales, ni hay personeros. Pues al menos la comunidad que entonces vamos a ser responsable a esa gente. Para que esta obra se realice es necesario un ajuste en el presupuesto. Bueno, hay aquí uno de la junta que tiene un hijo ingeniero. Hicieron un presupuesto por cuadra. Y los 900 millones no alcanzan para cubrir toda la obra. Entonces vamos a hablar con el doctor Iván para que mande el ingeniero Falla. Que es un supervisor que tienen allá en la oficina que maneja el doctor Iván Fernando. Para que venga y se entere personalmente de las inquietudes de la comunidad. Y hablen sobre el presupuesto de la obra. Ellos los que están hablando no son ingenieros. Pero de Bogotá tienen que mandar las personas técnicas en eso.